Bienvenidos a Attack Fishing compañeros Y bueno, en el día de hoy Vengo aquí a hacer una jornadita de Rock Fishing y Ayin Aquí tengo los equipos ya, los estoy preparando Y ahí podéis ver Cómo está la marea que tiene una pinta Espectacular Así que nada, vamos a darle Los pedazos de pede verde Ayin No, mi carrete, tío Uh, picada Uh, picada Uh, picada I'm a picada Gracias por ver el video.